¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en... Chávenlo chicos, vamos a entrenar con Puck Y voy a ver qué onda chicos, ¿eh? ¿Qué sale? ¡Caí en la mitad! Me decía que venía solamente un competidor... ¡Ah no! Dos o tres competidores Ahí no iba a quedar antes que yo Todo lo que venía en este momento a mano... Es... Es indispensable, ¿ok? Cualquier cosa... Cualquier mierda útil es buena... Cualquier mierda útil es buena... No tengo mucho espacio, así que tengo que utilizar el espacio... Con medida... Y viene alguien... La mano... Taba con el yendo... Y eso fue genial, me vengo feliz cuando mato así. La mochila nivel 3, bro. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Me estoy yendo, creo. No, no sé. Aquí. 2, 2. Vamos, 2-0. Vamos, 2-0. Ahora, claro, lo que no me gusta, por lo menos, es que, claro, voy a tener que cambiar definitivamente el arma. Ahora es el segundo que mato con pistola. Me hace pensar que la pistola es mucho mejor. Más directa, o sea. Ahí ya viene en el fondo. Ya revivieron. La pistola tiene más precisión. En todo sentido, chicos. En todo sentido, la pistola tiene mucho más precisión. Yo no sé si a larga distancia, no sé, pero por lo menos va a ser la experiencia de estos dos enfrentamientos. En todo sentido, están los proyectos, los proyectos. La pistola está 100%. este está para acá ahí está está arriba está arriba está ahí arriba lo pueden ver claramente el video no sé no, el video no no, el video no, no importa no estamos tan mal así que nada chicos eso va a ser por el video ya saben suscríbanse y nos vemos